¡Aquí, allá, el pueblo triunfará! ¡Aquí, allá, el pueblo triunfará! Estamos haciendo estas marchas porque estamos cansados de la contaminación que nos está matando a todos los seres vivos aquí, incluyendo árboles, plantas, a las personas. Nuestros niños se están enfermando, nuestras personas de la tercera edad están muriendo de problemas respiratorios, de cáncer. Estamos cansados. Se le dio el ultimátum a la Comisión Federal que si no nos atendían íbamos a proceder a hacer un paro. Y así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer próximamente. Porque la siguiente manifestación de no hacer pacífica, estamos convocando a un bloqueo ante la respuesta morativa. ¡No hay monstrualio! 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 ¡Que salgan! ¡Que salgan! ¡Que salgan! Estalla, 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 Estalla